coches de la época de los cuales solamente queda la carrocería todo esto fue quemado miren ahí como estos pues son vestigios y recuerdos de lo que fue la masacre en aquel momento hola qué tal el día de hoy estamos en el lugar en donde se dio la matanza por los alemanes nazis y en donde pues van a morir más de 600 personas hoy me acompaña mi esposita en el in y nuestro amigo olivier que es francés como te sientes olivier y tú mi esposita curiosa bueno vamos a ver este lugar en donde perdieron la vida más de 600 personas que fueron masacradas bienvenidos el día de hoy a hogar ursul gland esposito dónde estamos siendo a la antigua ciudad de hogar ursul lan la que destruyeron los alemanes donde está nuestro amigo y bien o sea el vídeo donde estás ahí está y acabamos de llegar a uno de los lugares que siempre querido visitar hogar ursul gland va a ser una ciudad masacrada y destruida durante la segunda guerra mundial por los alemanes centenares de personas murieron aquí muchas de ellas baleadas fusiladas y otras quemadas vamos a visitar esta ciudad que tiene tanto que decir y estamos en la entrada de hogar ursul gland con una frase muy importante acuérdate los horarios donde una a cinco de la tarde esto lo vemos en internet normalmente está abierto todo el día pero al parecer por estas situaciones especiales del tema del coronavirus pues hay un horario ahora estamos aquí dentro y bueno vamos a entrar también en la historia la historia de la ciudad de hogar ursul esto que vemos aquí es el antiguo cementerio de la ciudad aquí vamos a encontrar incluso algunas antiguas lápidas pero bueno vamos a ver que esta ciudad todavía se ha mantenido en pie a pesar de la quema y la destrucción los franceses en realidad no quisieron olvidar un momento terrible para su historia y por eso que vamos a ver que mucho de hogar ursul todavía queda en pie vemos también que las personas aquí pues a pesar de la historia negra de la ciudad porque cuánta gente murió aquí la gente viene a pasear vemos aquí pues gente que viene con la patineta con la bicicleta y es como una ruta de paso también aquí por ejemplo cada lugar va a tener una marca de que a que se dedicaba a cada edificio por ejemplo este de acá va a ser un lugar de tejido pero miren cómo vamos a encontrar por ejemplo muchos de los antiguos autos o coches que habían miren esto de aquí es un antiguo coche el pedazo que quedó después de la quema de toda la ciudad aquí podemos encontrar algunos vestigios de un tranvía que llegaba aquí por ejemplo están los rieles y es que el día de la matanza llegaron desde limos un conjunto de personas que los alemanes mataron y apenas murió uno de ellos el resto del tranvía regresó rápidamente vamos a ver aquí todos estos edificios era en realidad una pequeña ciudad lo que vamos a observar es que esta matanza se dio el 10 de junio de 1944 una fecha importante porque recordemos también que en esa época se daba la famosa batalla normandía es decir los ingleses llegaban a territorio francés los alemanes tenían que salir para tratar de ayudar a los que estaban en normandía y en su paso pues hicieron esto esto tan terrible que es la matanza de orador se oblan eliminando pues a un total de cuántas personas 642 personas fueron asesinadas aquí 190 hombres fueron fusilados y lo peor 245 mujeres y 207 niños fueron ametrallados y quemados en la iglesia de orador se dice que entre ese conjunto de personas había un total de 19 españoles 19 españoles que salieron escapando de españa tratando de buscar un momento de paz en sus vidas pero encontraron la muerte aquí en orador cuando los alemanes de la tercera compañía del primer batallón del regimiento del führer llegaron aquí lo que van a hacer es saquear pero no solamente saquear la ciudad después del saqueo decidieron incendiarlo todo dejando la ciudad completamente en ruinas yo no dirá porque entonces no se demolió toda esta ciudad porque no se acabó porque no querían que esto que sucedió aquí esta matanza de 60 de 642 personas sea olvidada lo que se quería es que esta matanza quede en la memoria por eso que en esta parte de la región aquí en limos la gente no va a olvidar va a enseñar esto en las escuelas y van a venir aquí a hacer trabajo de campo para poder observar todo lo que sucedió y los horrores que fue la segunda guerra mundial incluso aquí encontramos el lugar que corresponde al notario dice notea y es que todos nadie se salvó aquí en orador y uno se preguntará un sobrevivientes afortunadamente si se calcula que pues los monjes ayudaron a escapar a mujeres y niños de los cuales también había seis judíos que escaparon por los desagües aquí vamos a encontrar que incluso estuvo la oficina de telégrafos y correos esto de acá todavía queda en pie todo esto era pues lo que se conoce en francés como la post es decir correos aquí vamos a ver toda la infraestructura y es más el nombre estaba ahí por la voz de teleca teléfonos ahí tenemos una placa que dice a la memoria pues de las personas que trabajaron aquí en la oficina de correos y que murieron en orador y por qué se dio en realidad esta matanza este ensañamiento bueno los hechos fueron reconstruidos con algunos sobrevivientes para poder entender qué fue lo que sucedió todo se explica por qué un capitán de la ss fue asesinado en su vehículo por unos partizanos por unos rebeldes a causa de una granada sin embargo se dice que los asesinos no correspondían a los que mataron a este hombre a este alemán no correspondían ahora a oradur sur glan sino a oradur sur baird hay un lugar que se llama oradur sur baird que está muy cerca de este oradur y que en realidad al final fue una confusión que los alemanes se confundieron y fueron a la ciudad equivocada eliminando en realidad a personas que no tenían absolutamente nada que ver en una tarde de junio cuando el clima todavía ya cuando el clima ya era muy bueno en realidad porque junio pues es el inicio del verano aquí vamos a ver también a los a los doctores que fallecieron en este entonces por ejemplo aquí tenemos una cabina de doctores todo esto va a ser pues el lugar que correspondía a los doctores también asesinados en aquel momento un antiguo teléfono de la época también quemado aunque quedan algunas partes este lugar devastado corresponde a un antiguo colegio una escuela primaria que también fue quemada esta era una antigua fábrica de algodón que incluso la maquinaria fue quemada miren lo poco que queda el general chardegol cuando llegó a la presidencia y una vez terminada la guerra pidió que oradur no fuera demolida pidió que quede en su estado original para que los franceses nunca olviden lo que sucedió es más él dijo algunas palabras mientras se producía el final de la guerra él dijo oradur choclan es el símbolo de las desgracias de la patria conviene preservar su recuerdo pues hace falta que nunca más semejante desgracia se reproduzca aquí seguimos en la antigua fábrica de tejidos aquí incluso tenemos el nombre y bueno esto es lo poco que va a quedar muchas de las maquinarias incendiadas quemadas y bueno inservibles pero todavía en pie algunas maquinarias más justamente olivier y yo nos preguntábamos lo mismo no para poder destruir toda esta ciudad olivier tuvieron que haber hecho mucho esfuerzo porque la ciudad es grande pero pero mira todo lo que hicieron lo quemaron absolutamente todo olivier tú como francés al visitar esta ciudad qué es lo que sientes pues sí es muy emocionante porque también sé que unos franceses de alzacia contribuyeron a la destrucción del sitio y por eso me siento un poco un poco mal porque sí aunque aunque esos franceses de alzacia en realidad los perdonaron porque hicieron lo posible los alzacianos para que no los condenen al final los los culpables de hogar 2 no fueron muchos fueron muy pocos en realidad y esto es y por eso creo que la persona que no tuvieron justicia en el final y por eso me siento mal bueno y vamos a explicar el nombre no ha dado su plan sucede que hay un río que se llama el río plan por eso que se llama sobre el gran y hogar 2 se traduce viene de latín oratorio que significa un oratorio en español y va a ser pues el oratorio sobre el río plan sería la traducción miren las bicicletas que quedan ahí rezagos de lo que fue todo les contamos que o ganó su plan se ubica en un lugar en donde el clima es apacible es bueno por eso que se cuenta que la víspera en realidad de la matanza hacía un clima esplendoroso para junio y que en el mismo día de la matanza pues todo va a comenzar en la mañana incluso la gente hacía su vida común y corriente niños corriendo por las calles gente saliendo yendo a trabajar y que todos fueron obligados saliendo de sus trabajos saliendo de las casas enfermos que salieron también de las camas para reunirse en la plaza miren cómo de la vida tan natural que aquí encontramos las ollas las ollas de la gente de la época una chimenea aquí una olla todavía colgada de la chimenea todo esto pues destruyó eran casas comunes y corrientes casas como podemos ver en cualquier lugar en francia pero miren todo el esfuerzo que tuvieron que hacer estos alemanes para poder quemarlas y destruirlas no queremos decir con esto que debemos revivir un odio una cólera una molestia hacia ellos no lo que queremos decir es que tampoco podemos olvidar lo que sucedió aquí incluso para que entiendan cómo había también peluqueros aquí este de acá correspondería al peluquero de horario su plan al salón de belleza pues de los cuales solamente reconocemos un pedazo de la silla y nada más bueno y si hay una una especie de banco que era la sala de espera para el peluquero ahí tenemos por ejemplo los sillones en donde se van a sentar donde estaba el espejo aquí está por ejemplo y aquí pues esperaban las personas o se iban cortando el cabello el pelo este va a ser el hotel restaurante o radio ahí lo tenemos no incluso vamos a tener el nombre dice messie abril era la persona que regentaba este hotel aquí vamos a ver pues lo poco que ha podido quedar del antiguo hotel restaurante una placa conmemorativa y todas las ruinas en realidad el pueblo es grande no podría imaginarse a tal vez dejaron algunas casitas nada más o se trataba de un pueblito olvidado no el pueblo es muy muy grande para poder recorrerlo miren todo lo que hay todo lo que pueda pues uno ver y la gente pues los que llegan acá sobre todo son locales no son turistas sino son personas que también vienen a recorrer las personas de aquí de limoneses de las afueras que vienen a recorrer estas ruinas aquí vamos a encontrar uno de los puestos en donde porque hay seis lugares en donde los hombres fueron asesinados y quemados sucede que las mujeres y niños fueron llevados a la iglesia y los hombres van a ser repartidos en seis lugares este va a ser uno de ellos aquí por ejemplo dice aquí lugar de suplicio un grupo de hombres fue masacrado y quemado por los nazis aquí vamos a encontrar por ejemplo algunos coches todavía pero este va a ser el lugar en donde todos los cuerpos fueron reunidos quemados después de haber sido fusilados porque los hombres van a ser fusilados en masa y después se dice que un alemán pasaba y los que todavía habían sobrevivido eran eliminados con una bala en la cabeza incluso aquí vamos a encontrar en una una tienda que se llamaba sede ni que va a ser un lugar de en donde vendían aguardiente es decir las bebidas espirituosas ahí vamos a ver incluso las maquinarias que van a pues sobrevivir y justamente como olivia nos preguntaban olivia cómo se pudo haber destruido todo este lugar y cómo pues solamente quedaron los muros y justamente estuvimos pensando olivia que en realidad lo que sucedió es que incendiaron los techos no porque los techos de francia de que están hechos de madera pues todo se derrumbó exacto no por eso que no vamos a encontrar ni un solo techo porque los techos de madera van a ser incendiados y eso va a provocar que todo se que venga abajo rápidamente y por eso también podemos ver y observar marcas de la quema todo esto que está pues oscurecido van a ser las marcas de todo el incendio que van a ser aquí vamos a encontrar un antiguo garaje pues vamos a ver que los autos eran traídos aquí algunas marcas de aceite ahí vamos a encontrar pues partes de los neumáticos un auto al fondo totalmente quemado y como los techos que se vinieron abajo hicieron que también las partes que sostenían estos techos estén ahora así aquí encontramos otro de los seis puntos en donde el grupo de hombres fue quemado después de haber sido avaleados fusilados pues este es otro de los lugares y en cada uno de esos seis lugares va a haber una marca una especie de placa que va a pues ilustrarnos dónde fueron repartidos este conjunto conjunto de hombres y cómo va a ser su triste final mucha gente reclamó que se hiciera justicia para las víctimas de orado pero como les decíamos pues no se llegó a culpar a muchos en realidad el juicio de orado hizo de que solamente se eligiera a algunas personas como los responsables pero no hubo realmente un mea culpa de todas las personas que fueron los responsables de esta cruel matanza más de 600 personas muertas en este lugar aquí encontramos la antigua farmacia y así vamos a encontrar pequeños puestos de muchas cosas dentista salón de belleza pues la verdad que es una ciudad común y corriente incluso miren aquí vamos a encontrar una pequeña tienda la epi ser y pues sí con una bicicleta en la parte del fondo quemada creo que por aquí se puede acceder porque normalmente no se puede entrar pues vamos a entrar a este pequeño espacio a este era el colegio de mujeres de col de fin pues imagínense este era el antiguo colegio también devastado aquí una de las de las de los espacios que correspondía a las salas a las aulas tenemos ahí las edades pues de las personas que estuvieron aquí y los espacios del colegio algo irónico en este en este poste vamos a encontrar una parte que dice cuidado con tocar los hilos en el suelo peligro de muerte y bueno en realidad el peligro no vino de los postes ni de los cables en este espacio dos cuerpos calcinados fueron encontrados estamos en realidad en la panadería esto de aquí pues son los implementos para hacer pan los hornos vamos a ver ahí en la parte del fondo y como en cada casa pues también había un auto su auto quemado ahí en la panadería ahí tenemos una antigua cama con unas sillas y una mesa aún se puede identificar lo que eran para ponerlos en contexto todo empezó el día 10 de junio de 1944 al promediar las 2 de la tarde es decir la gente había terminado de comer estaban haciendo la sobremesa cuando fue el momento en que llegaron todos los bueno en la guardia de los alemanes aquí vamos a encontrar otro lugar en donde los hombres van a ser fusilados asesinados quemados y bueno después de eso pues habían programado ellos llegar hacia las 2 de la tarde porque ya el día 9 de junio se habían puesto de acuerdo para llegar aquí a ogadú y dar la venganza hacia los que habían asesinado a ese alemán por eso que al día siguiente el 10 de junio se va a hacer pues la proeza podríamos decir y la matanza en la venganza hacia los habitantes de ogadú aquí tenemos la antigua carnicería bueno es uno de los edificios más modernos que vemos aquí aunque en peligro de caerse por eso que han puesto una barrera para no aproximarse mucho vemos varios tipos de comercio que habían aquí cuántas personas cuántos soldados alemanes llegaron para poder pues desatar esta masacre se calcula que 150 soldados comandados por otto dikman llegaron aquí a hogar o y vamos a llegar vamos a visitar pues el lugar que va a tocar los corazones de la gente y va a ser la iglesia de hogar o donde van a ser encerrados mujeres y niños y estamos llegando a la iglesia pues sí en ese lugar fueron ejecutados todas las demás personas es decir mujeres y niños de los cuales van a cerrar la iglesia y después de ametrallar los van a incendiar la todo sucedió hacia las 2 y 15 de la tarde que sucedió a las 2 y 15 de la tarde los 150 soldados van a convocar a todas las personas a presentarse en la plaza con la excusa de que iba a haber un control de documentos de identificación es más se buscaron también a las personas que estaban en sus puestos de trabajo e incluso a los enfermos van a ser sacados de sus camas porque todos debían estar en la plaza una vez que todos van a llegar a la plaza se van a separar a hombres de mujeres y niños y las mujeres y niños van a ser encerrados en esta iglesia para que vean todas las ruinas de hogar todas las personas más de 600 personas perdieron la vida en este lugar y mujeres y niños fueron encerrados en esta iglesia en donde posteriormente de ser asesinados van a ser quemados después que los hombres mujeres y niños fueron reunidos en la plaza se decidió separar a las mujeres y niños aquí en la iglesia y a los hombres red quedarse en la plaza todos habían sido acusados de que en un reducción plan se estaban guardando armamento bélico y que por eso debían ser castigados cuando las mujeres fueron encerradas en la iglesia junto a los niños va a explotar una granada de humo causando la reacción de pánico entre mujeres y niños los cuales van a tratar de escapar pero esta fue la señal para empezar a acribillar a todos los que estaban aquí dentro también va a ser una señal para empezar a acribillar a los hombres de esa manera se va a dar la muerte de todos excepto de una mujer madame Rufange que escapó por una de las ventanas de la iglesia posteriormente en las personas que todavía agonizaban van a ser rematadas con un tiro de gracia y al final se decidió prender fuego a cada uno de los edificios del pueblo y a la gente pues que había fallecido rociarlas con cal viva para luego incendiar sus cuerpos eliminar sus cuerpos y quemarlos este va a ser el fin de todas las personas que estuvieron aquí en Oga de Ocio clan vamos a entrar ahora a lo que queda de la iglesia este va a ser la antigua iglesia miren pues bueno vamos a ingresar algunas personas aquí adentro ahí tenemos el altar todo la cúpula y el techo no existe este sería el altar principal y aquí hubieran estado los vitrales de la iglesia en todo este espacio se imaginan casi 400 personas perdieron la vida aquí todos encerrados en este lugar con una granada de humo que los va a desesperar asfixiar y después van a ser acribillados en este pequeño espacio fueron reunidos 245 mujeres y 207 niños es muy pequeño para más de 400 personas una antigua cruz que todavía queda de la quema y algunos vestigios de la antigüedad dijimos que más de 200 niños fueron traídos aquí y miren lo impactante un cochecito de bebé quemado y aún aquí en el altar de la iglesia dijimos que hubo una sola sobreviviente aquí madame Ruffange que escapó por esa ventana ella escapó de las tres ventanas dice que fue la más grande esta que se ubica aquí junto al altar por ahí huyó madame Ruffange única sobreviviente de esta masacre en la iglesia y la pregunta es hubo culpables después de esta matanza de 642 personas pues les contamos que 21 fueron llevados a juicio 14 alsacianos y 7 alemanes pero solamente dos fueron acusados y condenados a muerte es decir de 642 personas asesinadas brutalmente sólo dos fueron condenados imagínense pues la injusticia y como muchos de los familiares continúan reclamando justicia de todo lo sucedido aquí bueno dejamos esto nos vamos hacia el cementerio de la ciudad mi esposita está indignada porque esposita y además porque se equivocaron en realidad era inocente porque en realidad no tenían nada que ver no olivio yo pienso que para ti esto es más fuerte no si yo pienso que para la historia francesa esto debe ser tan fuerte aunque también seguramente para los alemanes que ven los vídeos también debe ser pues algo algo incómodo no enfrentarse a estas situaciones y la verdad que yo quería venir ahogado quería conocer este lugar quería ver realmente esta ciudad en ruinas sé que muchos no la conocen pero espero que el vídeo les ayude mucho a también conocer parte de la historia francesa y algo que no se debe olvidar por lo menos las personas de limón no lo olvidan porque incluso en las clases se continúa enseñando la matanza de oradur y se van a hacer visitas desde los colegios hacia esta pequeña ciudad y a pesar que oradur hoy en día es una ciudad fantasma es un cementerio realmente también había un cementerio en oradur vamos a ir ahí para terminar esta visita que realmente afecta a los corazones a pesar de esto olivier nos contaba que incluso ha habido personas que niegan la existencia de oradur que dicen que esto en realidad es una pantomima es una creación olivier nos va a contar pues qué pasó en el monumento a la memoria olivier en francia esto está penado no el negacionismo está penado verdad incluso con pene de cárcel esto es bueno pues la verdad que si alguien pudiera negar esto nosotros les contamos que cuando fuimos a los campos de concentración de auschwitz también nos contaban los guías de que había personas que negaban la existencia de los campos de concentración que eso no era verdad que era un invento no pues lo mismo también se va a dar aquí en oradur personas que van a negar la existencia pero no diría entonces que es todo esto es la creación de una ciudad fantasma y esas 642 personas muertas entonces que no existieron vaya que es complicado miren lo triste una máquina de coser y algunas imágenes de personas que vivieron en esta casa también destruida este es otro lugar en donde mataron y quemaron a los hombres pero miren algo bueno seis hombres lograron escapar de este lugar en donde van a matar a muchos pues seis lograron escapar con vida y estamos llegando al cementerio de oradur bueno aquí termina esto sería como las afueras de la ciudad la ciudad se recorre en un par de horas más o menos no hay necesidad de tener un guía si uno pues se informa tampoco hay guías en entrada pero si hay un museo un museo de la memoria para poder pues seguir recordando lo sucedido aquí pero lamentablemente está cerrado ahora en el año 2014 hubo una especie de reconciliación sucede que en el año 2014 muchas personas vinieron desde Estrasburgo que corresponde a la parte de Alsacia como para buscar reconciliarse porque recordemos que muchos soldados eran de Alsacia muchos de los soldados que van a estar participando en la matanza de oradur aquí podemos observar las tumbas de las personas asesinadas ese día 10 de junio de 1944 pero también vamos a observar que el cementerio obviamente tiene tumbas antes de la matanza por ejemplo 1935 38 y posteriormente porque recordemos que la ciudad de oradur la antigua es ésta pero también existe la ciudad actual de oradur que se ubica hacia la parte exterior hoy en día todavía va a haber un lugar con el mismo nombre recordando pues a este antiguo oradur que existió una imagen que entristece todos los muertos el 10 de junio de 1944 y todos son familiares mírenlo por ejemplo aquí encontramos a François Lamont 72 años Jean Lamont 47 años, Maria Lamont y todos correspondientes a la misma familia enterrados aquí la familia de Cé et Brandy y la familia Lamont y aquí vamos a encontrar el monumento el monumento a la memoria de los 642 mártires aquí descansan las cenizas de esas personas asesinadas si bien es cierto algunas si van a tener tumbas propias pues esto en realidad se va a hacer como un recuerdo para no olvidar jamás lo que sucedió aquí en oradur no olvidemos que esto no solamente sucedió en Francia hay otros lugares de Europa que también van a tener ese triste final lugares que van a ser asediados y destruidos miren lo triste aquí vamos a encontrar algunos huesos estos huesos son reales son huesos de las personas que van a fallecer bueno que van a ser asesinadas aquí y aquí vamos a encontrar más huesos observen huesos como se podría negar esto que pueden pensar son huesos acaso de madera son huesos de animales vamos que no no la verdad que a mí me llama la atención y me hace sentir muy triste como puede haber personas que pueden negar cosas que son realmente ciertas no como negar todo esto como negar todas estas estas familias estas muertes estas cenizas con las fotos es imposible pensar que estas personas acaso no existieron allí en todas las imágenes todas las personas fallecidas el 10 de junio de 1944 miren los rostros de niños ancianos mujeres rostros que han ido ya pues también borrándose con el pasar del tiempo pero que no deben borrarse de la historia sus rostros podrán borrarse por la lluvia más no porque estuvieron aquí en Ocaduo en un momento en donde tal vez pensaron que la guerra se acababa 10 de junio del 44 pues la esperanza llegaba a francia iba a ser liberada pero lamentablemente la gente de Ocaduo no conoció esa liberación sino que ese mismo día pues más de 600 personas van a ser eliminadas muchas placas dedicadas hacia la masacre y hacia las personas que fallecieron aquí miren los rostros para no olvidarlos jamás miren los nombres miren los años de nacimiento y la verdad que nos apena la cantidad de niños que habían aquí más de 200 niños asesinados niños que no conocieron nada de la vida niños que no se les dio la oportunidad y que ni siquiera por el hecho de haber sido niños se les perdonó no aquí había que desatar una venganza sin importar de quién se tratara por ejemplo miren marcel y camil 13 y 7 años no conocieron absolutamente nada pero tenemos sus rostros rostros que no se van a olvidar que marcel y camil pues van a seguir siendo recordados y nadie puede negar lo que sucedió aquí apreciamos la historia y aprendamos a tenerla en nuestra memoria esto va hacia las víctimas de horadour sur glan que nunca deberán ser olvidadas y nos encontramos en la plaza lugar en donde fueron reunidos todos antes de la separación de hombres y mujeres finalmente los hombres se quedaron aquí fueron conducidos a ciertos lugares y las mujeres y niños fueron llevados a la iglesia y ahí tenemos la placa que dice pues que en esta plaza fue reunida toda la población y esa ha sido nuestra visita a donde una ciudad que no debemos olvidar que te pareció mi esposita no hay que olvidar porque estamos condenados a repetir la historia si la olvidamos así que ya saben si están en limón no se olviden de visitar o ha dado es un lugar muy importante y ya saben si les ha gustado el vídeo de ley un like suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo adiós